Juegas, o sea mi amor para jugar y jugar como una gata de sorpresa Juegas, no me faltas porque soy por jugar Juegas, alma de lleno, corazón de arena Yo me lloro y yo me lo digas Bueno ya sé que tú sabes jugar Ojos de gana, cuerpo de escena Hacer la trampa de tus coñeras Unito unizo, todo suelo, todo suelo, todo suelo Por jugar ese juego en talleres Ojos de gana, hacer la trampa En tus coñeras, unito unizo Por jugar ese juego Por jugar ese juego Luego lanzamos de la gata y el ratón Juegas, ojito, como una gata de sorpresa Juegas, ojito, como una gata de sorpresa Juegas, ojito, como una gata de sorpresa Juegas, no tienes ganas Juegas, ojito, como una gata de sorpresa La república Usa en polo para jugar Soñando sin poder Como una gata Con su presa Buerta Ojos de gata Corpo de cero simpático entrela De sus colonias Mi turismo, tenemos perdón por jugar este juego Conco se gana, cuerpo de cera, de tus colleras Mi turismo, tenemos perdón por jugar este juego Conco se gana, cuerpo de cera, de tus colleras De la gata y el dragón Conco, eres una gata Para el ECA, Pillar de Bojo Tuquita de ECA, Ola Chile, Guaco, Chile, C Y tú, la boca Ola, 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 ola Ola, 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 ola Si la palma que te sigue